Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú I'll still keep the party going, not one hit, out of place Yes I could, yes I could, yes I could I'll still keep the party going, not one hit, out of place Watch me dance, dance the night away My heart can't be burning, but you won't see it on my face Watch me dance, dance the night away I'll still keep the party going, not one hit, out of place When my heart breaks When my world shakes I don't play safe, don't you know about me I could dance, I could dance, I could dance, dance the night